Este mundo tú lo hiciste por amor, ríos, valias y montañas, por amor, hiciste vida en abundancia, por amor, me formaste a tu imagen, por amor. De tu reino partes hoy, por amor, me libraste de mi carga, por amor, de tu espíritu saciada, por amor, y hoy mi alma bien está, por amor. Yo quiero alcanzar de Dios, en tu morada, así estar, junto a tus ángeles cantar, porque te amo, porque te amo, como nunca me jamás. Mi confianza está en ti, mi Jesús. Mi Jesús, introdúcete en mi ser, mi Jesús, para siempre allí estar, mi Jesús, y nunca, nunca más salir, mi Jesús. Quiero mucho más y más, mi Jesús, de tu espíritu beber, mi Jesús, y llegar a ser como tú, mi Jesús, para gloria de tu nombre, mi Jesús. Yo quiero alcanzar de Dios, en tu morada, así estar, junto a tus ángeles cantar, porque te amo, porque te amo, como nunca me jamás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!